Fíjate llevar por el sonido y la voz de blanquero que la ley de listas es quien Y lo que sepan que aquí está su mal, es que a través de la voz te pone a mover Si tu chico no quiere ir a salir, tu quieres baby, tu verte con chaca y vas a entender Y si tu quieres yo te invito a bailar, yo te prometo que el ritmo debe envolver Y por eso ya el pide se roste, y oye que tu cuerpo se te agote Ven baila ahora, vuelvo con cuerpo, hasta que se mueva el nariz con los dos envueltos en el movimiento Pide el roste gel, y no dejes que tu cuerpo se te agote Ven baila ahora, vuelvo con cuerpo, hasta que se mueva el nariz con los dos envueltos en el movimiento Pide el roste gel, no te me quites bien, quiero saciar tu piel y devorarte, acariciarte Y en la cama, más mirarte bien duro azotarte Pégate un będę, Accita moving, que importantes sentir no solo sexo, o mis pensamientos Y en este bien mismo yo quiero bailar con ti, конф, un intento rozando cuerpo a cuerpo Escucha� Treble, y no dejes que tu cuerpo se te agote Viajate un tema, med propaganda, debía grande inter Side, y en este mal JERRY, y no dejes que tu cuerpo se te agote en el movimiento y se me roste y no deje que tu cuerpo se te haga o te ven baila ahora vuelvo con cuerpo hasta que se muera la disco los dos se vuelven en el movimiento por favor pégate hazme sentir hombre más de que tú pides bien hay que yo te azote más de no alterate que no paras de bailar que si no así te la quita te queda con venta más por favor pégate hazme sentir hombre más de que tú pides bien hay que yo te azote más de no alterate que no paras de bailar que si no así te la quita te queda con venta más tal cualco no hey hey no le digan a los nenes